¡Suscríbete al canal! También el de revelar el mapa entero Que vale 1.500, tío No, 15.000, me queda muy poquito ya Para los 15.000 me queda nada ¿Qué pasa? ¿Se ha capillado? ¿Te imaginas que se me ha capillado el juego? ¿Full corrupta la partida? Me pegó un tiro, eh Es que no cargan y se mueven los personajillos estos ¿Qué pasa, tío? Se ha quedado súper pillado, eh Espera, lo cierro y lo vuelvo a abrir Se ha quedado súper pillado Vamos a abrir esto Qué raro Nunca se me había pillado ahí Mira, Abraham Supongo que ahora que lo has desbloqueado Te sale como pantalla de carga Ahora se está moviendo Bueno, ahora se ha quedado pillado No me jodas, eh Ahora ¡Bien! Sí, estaba pillado Estaba pillado el juego, eh Raíces de la torre Aquí seguramente está el caballero negro Seguro Ah, mira Es una zona, eh Au ¿Este tío qué hace? Es como... Ah, vale Como Belmont, ¿no? Uno solo Uno solo lo ha dominado, eh Ahí arriba no puedo llegar, ¿verdad? Bueno, sí que puedo Porque de aquí puedo hacer así Ahí está Pero, ¿esto qué es? ¿Esto para qué vale, tío? Es que te lo juro que no lo sé Bueno Dios, qué rápido dispara, ¿no? ¿Cómo va? Es para subir por aquí, quizá Igual es para subir aquí Ojo Puntito Lo que me ha costado Poder romper estos cubos, eh ¿Y se reponen? A ver Ah, se reponen Pues puedo seguir por arriba O puedo bajar Bueno, me voy a seguir por arriba Ya que hemos subido ¿Cómo llego allí? Ah, ya sé ¿Qué se supone que ha abierto esto? Vaya guantazo Me he comido ahí ¿Eso es que será un vampiro O algo así? Ah Esto que es un boss Es como una copia de mí, ¿no? Va, te es muy feo Es como una copia de mí, ¿no? A ver Podemos hacer aquí un puente O sea, un puentecito Una de estas Ah, vale Hay que unir eso para conseguir esa mega llave Entiendo, ¿no? Me muero Ah, no Voy muy fuerte Voy bastante fuerte, ¿no? 15.000 tengo ya Por ahí no puedo hacer nada, ¿no? Vale Otro botón, ¿no? Vale Pues ese botón Tengo que subir y cogerlo Vaya, cuando me muera Que además tendremos mapa Por ahí no puedo ir ¿Dónde estamos? Por cierto Ah, las raíces, es verdad Pues yo creo que el boss Era el caballero negro, ¿no? O sea, tiene que ser el caballero negro ¿Estás seguro que lo que hiciste fue correcto? ¿A qué se referirá? Ah, mira Volvemos aquí ¿A qué se referirá? Estoy en hit Vale Bueno, debería morirme, ¿no? Antes de continuar Aunque puedo intentar coger la llave esta Vale ¿Qué me queda por explorar? Me queda por aquí Hacia la derecha, ¿no? Pero, ¿y cómo cojo? Bueno Espérate Ah, hacia la derecha no fui Pero aquí puedo llegar perfectamente Algo así ¿Esto qué es? Gente, ¿qué es esto? No marca ningún secreto tampoco ¿Y aquí qué hay? NPI, chavales ¿Por dónde cojo la llave? Por abajo, ¿no? ¿Qué será eso? ¿Era por aquí? Bueno Tiene estos cuadros Llave adornada No me sale aquí, ¿no? La llave adornada Vamos a ver la cara Esa otra vez Igual es ahí Pero, por cierto ¿Aquí cómo llego? ¿Eso cómo lo abro? ¿Esto cómo lo abro? Vale Ábreme el mapa entero Revela el mapa 15.000 Epimeceus ¿Sí? He explorado esta torre Hasta perder la cabeza Muestran, por favor, lo que me hace falta Has hecho un buen trabajo, Hortal Has explorado Sí, me ayuda Muy bien Voy a observar todo lo que se debe presenciar Vale Y me quedan 3.000 y pico O sea, dame Yo qué sé Fuego interno Y mejorame la vida Ya estaría Y todavía me falta mucho que farmear Para mejorarme todos los personajes Aquí no me queda por explorar nada Aquí quedan dos salas Dos salas ¡Eh! Un secreto aquí Tres aquí Otra aquí Todo esto ¿What? Dos salas aquí Pero aquí abajo no se me ha quedado nada ¿No? Abajo hay unas escaleras Pero aquí no se me ha quedado nada Mira, no hay ni objeto Ni sala secreta Así que sudando Podemos ir aquí abajo He equivocado Creo que es en mecanismo 1, ¿no? Podemos terminar de explorar lo que queda Antes de terminar el juego ¡Ah, no! Quería ver... Espérate Quería ir a ver si estaba... Si la habitación es así Algo con la llave Que igual no Igual la llave es para la parte de ascender Eso es la polla Es que aquí supuestamente hay una escalera ¿Dónde está? ¡Ah! Nunca bajé por aquí, ¿no? Claro, mira Nunca bajé por aquí Claro Claro, esto nunca lo hice ¡Ah, por Dios! Vale, ya estaría, ¿no? ¿Qué había... ¿Qué había aquí? Ah, lo de... ¿Estás seguro que hiciste lo correcto o tal? Que no sé si es una especie de puzzle Pero... Au Que pereza Tantos personajes, ¿eh? Creo que podría haber habido menos personajes Porque este... Este chaval No pinta nada Abre No sé qué es esto, chicos No sé quién es la cara Si es que es alguien, claro Igual no es nadie O sea, igual no es nada Aunque lo dudo Vale Vale Bueno, vamos Vale Bueno, vamos Y si llevo... ¿Y si llevo eso? Lo lle... Me da pereza Me da bastante pereza No te voy a engañar Entonces Nos queda una habitación Aquí ¿Y esto qué era? Mecanismo, ¿no? Venga Vamos a explorar las cosas que nos van quedando, tío Y luego vamos al final ¿Y esta habitación? Ah, hostia Igual he bajado mucho, ¿no? ¿Puedo bajar por aquí? Bajar ¿Esta sala de la serpiente? ¿Que había algo? No hubo un secreto aquí, ¿no? Pues mira, había un secreto aquí Vale Vale, entonces ¿Qué es esto? Tumba de Gorgon... Dos ¿Qué es esto que es, tío? Subterráneo 1 no es, ¿no? Vale Me... Me sirve Lo que pego, ¿no? No Por aquí, ¿no? No Es por arriba No me jodas, tío Por ir a ciegas Me creo más guay que nadie ¿Pero arriba por dónde? Si no hay camino Arriba, derecha Ah, vale Por los bloques Vale Por aquí, hacia arriba Eh, aquí había un secreto ¿Os acordáis? Aquí ¿Ves? Aquí supuestamente hay un secreto Igual es un bloque Pues no tengo ni idea O será un bug, tío No sé qué secreto hay ahí Porque no hay camino O sea, no veo camino revelado Ni veo objetos ahí Igual es un bug, ¿eh? Cago en mi puta vida ¿Es por aquí? No sé Vale, aquí había bloques amarillos Vida, está bien Más cinco De puta madre Ah Vale Ahora Tendríamos que volver Y subir Aquí Que hay dos caminos aquí Y dos caminos aquí Esto es mecanismo dos Bueno, la pregunta es ¿Por dónde putas volvemos? Bueno, camino de vuelta Ya está, ¿no? Porque dejarme matar No hay una forma De dejarse matar rápido Vale, creo que tú recibes Bastante daño, ¿no? No Igual tú más No ¿Tú? No ¿Tú? Tú eres el que más recibes, ¿no? Siete solo Pinchos, pinchos, pinchos Los pinchos es lo que más quita Vale Mejor así, ¿sabes? No morimos Volvemos a empezar No hay nada que quiera por aquí ¿Qué mejoras tiene este tío? Una hermosa hacha Hecha de oro puro Aumenta el tener por un formen Total de muertos Total reinicia al morir Añade más poder Y alcance la cadena de brown Por ejemplo No lo voy a usar A verlo Ah, vale Le da como un aura Seguramente la llave sea para abrir un Arriba donde el boss O sea, donde el final Seguramente sea para allá Duro combate Vale, derecha Durísimo combate, ¿eh? Y aquí... Ah, tenemos el objeto de daño Que hay aquí Aquí hay un objeto de daño Es verdad Que ahora con bloques Aquí abajo Maravilloso Y... Derecha Podemos subir Fantástico Mierda, puta Sigo creyendo Que debería haber Waypoint Entre hogueras Arriba Vale Aquí hay un secreto Supuestamente Ah, mira Un secreto arriba Nunca me percaté de esto Llave azul Vale, mirad lo que tenemos aquí El último Sello El último de todos Saludos, anciano Albus Qué gusto me da Ver que sigues en pie Perfecto Tenemos que dejar los saludos Para otro día No tengo mucho tiempo Ojo Qué guapo ¿Qué es esta criatura Que has invocado? Es un homúnculo Una criatura ligada Al alma de un ser vivo ¿Verdad? Estás en lo correcto Es un homúnculo ¿Pero por qué? Al parecer ya sabes La respuesta De tu propia pregunta Tengo que irme Que te vaya bien Desapareció de nuevo Desapareció de nuevo ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No puedo hablar Solo repite Porque está conectado A mi alma Ahora entiendo Por qué ligaste Esta criatura a mí Gracias, anciano Seas quien seas ¿Ya está? La campana Resiona aquí ¿Ya estaría? ¿Sos todo? Vale Ok, ¿qué nos queda? Aquí no queda nada Aquí hay un espejo Que no sé dónde lleva Vamos a averiguarlo No, es aquí ¿No había una habitación En alguna parte Que había tres caras? Aquí nos queda Alguna habitación Por recorrer A ver Habitaciones de aquí Para arriba No hay ya ninguna Que recorrer Están todas exploradas Aquí arriba sí O sea, aquí ya no Aquí ya no quedan objetos Tampoco Aquí quedan habitaciones En camino serpiente Y en ruinas de ceniza Quedan bastantes Vale, pues vamos A camino serpiente ¿No? ¿Por qué me sale Como un secreto aquí? ¿Dónde estoy? Aquí también hay un secreto Pero ya lo hice, ¿verdad? Espérate ¿Esto no lo hice ya? Sí Vale Vale ¿Cuál es camino serpiente, tío? Ah, es desde ruinas de ceniza, ¿no? Ruinas de ceniza ¿Uno, quizá? O es muy abajo Vale Tiene que ser arriba Subir No, por aquí no ¿Qué haces, querier? Igual desde ruinas Igual desde ruinas de ceniza Las dos era más corto ¿Eh? Aquí Hacia arriba ¿Y aquí? Supuestamente puede ir a la izquierda ¿Pero cómo? ¿Cómo coño puedes ir para la izquierda? No puedes No se puede ir a la izquierda Es mentira Bueno, pues nada Esas gárgolas aguantan un montón No sé por qué aguantan tanto No puedo ir por aquí tampoco ¿Qué cojones? Vale Por aquí sí puedo No te creo, tío Mala suerte Aquí arriba ¿Puedo subir, no? Sí Aquí hay secreto también Pero ya, ya lo hice Aquí arriba Vale Vale Una cosa menos Y lo siguiente es Bueno, subir más Bueno, subir Uff Igual dejarse morir es mejor, ¿eh? Dejarse morir Y ruinas de ceniza Dos Hermano Vale Que sí, que me dejes en paz Cállate He puesto el uno, ¿no? Creo que he puesto uno En lugar de dos Sí Vale Y aquí Hombre, podemos hacer esto Aquí arriba, ¿ya? Ya que estoy aquí, ¿no? ¿Dónde es, por cierto? Ah Ah, no Es que no sé dónde es, realmente Aquí no es, ¿no? No sé No sé, no sé dónde Anda, que había una entrada secreta aquí Vale ¿Y esto es esto? Es una entrada secreta aquí, ¿no? En la cúspide Vale Vale Vale, pues hay que bajar Y hacer esto Y ya casi habremos terminado, ¿eh? Ah, es verdad Que no puedo pelearles Vale, ¿esto dónde lleva? Ah, esto lleva a la oscuridad Que en la oscuridad No te va a hacer nada Aquí tengo que bajar como un loco Aquí digo yo que tengo que seguir bajando Más bajar Y aquí Vale Seguir bajando Aquí Aguanta, coño Y aquí Va a la izquierda Desde abajo Es desde allá arriba Vale Otra llave azul ¿Por qué tengo tantas llaves azules? ¿Por qué tantas llaves azules? No lo entiendo No me jodas, tío Que es por la izquierda Bueno Vale, pues aquí tenemos otra cosa que hay que hacer, ¿no? Aquí a la derecha Vale, lo veo Buah, esto lo podía haber hecho yo ya de antes Pero no No me había fijado Vale, aquí ni nada Pero voy a casar igualmente Ok Ahora habrá que bajar Luego subir Quedamos un poquito ya, ¿eh, chicos? Luego iremos a la cúspide Y listo Aquí De izquierda Aunque queda algo por aquí abajo, ¿eh? Espérate Queda algo por aquí abajo Espérate Es Abajo, izquierda Aquí, vale Ah, un cuarto simplemente de De orbes, ¿no? Bueno Menos de una piedra, tío Hasta luego Bueno Bueno Aquí había un cuadro amarillo, ¿no? O sea, cuadros amarillos de estos ¿Verdad? Ahí va Joder, amarillos Que esto es simplemente un atajo, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo Dominado Ay, no llego allí Estoy por arriba Pues ya estaría, ¿no? A la cúspide ahora Voy a suicidarme Diría que ya está Tenemos explorado todo el mapa ya Voy a darle Fuego interno Y de eso de muerte, 24 Entonces, ahora mismo tenemos ya Todo el mapa completo Con todos los objetos cogidos No hay ninguna sala pendiente Ah, que hay una Esta es una, ¿eh? Esta es una sala Si no me equivoco, ¿eh? Porque está marcado con esta pared Y... Y nada más Nos quedaría la cima Vale, ¿y esto? ¿Cómo llego? Eso es mecanismo 1, creo, ¿eh? Eso diría que es mecanismo 1 Eso diría que es mecanismo 1 ¿Cómo coño hago esto? ¿Cómo coño hago esto? Bueno, podrían haberlo hecho más incómodo, tío Por Dios Va a la izquierda y arriba, ¿no? 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 No, aquí no puedo No, aquí no puedo ¿Y desde abajo? ¿Desde abajo? Tampoco Entonces, tiene que ser desde arriba Perdón, desde abajo Sí, me lo marca como que hay una entrada secreta Pero, ¿dónde? Ah, mira Ah, otra estatua de esta Otra estatua de esta Vale Vale, ¿dónde hay un ascensor? A ver, si hay un ascensor aquí No Ay, por Dios ¿Dónde hay un ascensor? Creo que aquí arriba, ¿no? Sí Me suena que hay arriba Ah, LOL Sí, porque ya pasamos Vale, pues igual arriba Los ascensores son los puntos azulitos, ¿no? Sí, por aquí Vale, bien Pues ya estaría, chicos Cúspide A ver, ¿dónde está el secreto ese que hay que encontrar aquí? Y, no sé Nos pasamos el juego ya, ¿no? Vale, aquí hay un secreto Aquí, mira Tengo llaves azules Pa' aburrir Eh, puede que haya un boss aquí, ¿eh? ¿El caballero oscuro? Ah, la llave La llave, ¿no? Sí Perfecto, tío Pues mira, el último lugar al que había que venir Vale La cabeza Hasta es muy feo, compañero Qué palice le estoy dando Pues muy fuerte, ¿no? Vale A tu casa, crack Un abrazo, ¿eh? Oh, ¿y esto es objeto? Logro desbloqueado, cartógrafo ¿Qué es este ítem, tío? Cáliz sanguíneo Cáliz sanguíneo Un cáliz que transfiere la fuerza vital Quédate parado para reponer vida No jodas Qué cheto, tío Vale, pues Eh, logro desbloqueado Relic collector A ver Me he llevado dos logros ya A ver Tenemos Desbloquea a Bran Desbloquea a Zik Derrota al Gorgón Tauro O sea, el Gorgón Rojo El Azul, el Verde Eh, derrota al Gorgón Gémini Que era el de la Máscara, creo Recolecta 50.000 Orbes Recolecta 10.000 Orbes Mata 1.000 Monstruos Explora el 100% del mapa Recolecta los 100% de los objetos Encuentra el Final secreto Vale, derrota al Caballero Negro Termina el juego con el 100% Completa el 20% del Bestiario El 50% del Bestiario Pues si ya hemos hecho eso, ¿no? Completo el 100% Completo todo el Bestiario Mata 5.000 Monstruos Compro todas las mejoras de los personajes Compro todas las mejoras de Albus De Arias, de Kiuli Desbloquea todos los secretos Y hay 6 logros ocultos Vale, yo supongo que hay cosas ocultas Como lo de La cabeza de rana La cabeza amarilla Esa que encontramos antes Hay cosas ocultas 100% Así que bueno ¿Qué pasa, Bimeceus? ¿Cómo te va la vaina? Vamos a mejorar a Arias Punto más de fuerza Tengo por culo Ay, qué pesado Nos vamos, chavales Así que hemos llegado Nuestro mayor desafío Nuestro mayor desafío ya se adelante ¿Estás listo? Vamos, chicos He estado pensando últimamente Sobre tu pacto con Bimeceus Y sobre tu deuda con él Quiero que sepas que a pesar de la forma en la que actúe No estoy enojado Solo asustado Siento lo mismo Todo ha sido muy extraño desde que llegamos a este lugar Quiero que todo regrese a la normalidad Pero, ¿qué pasará contigo? Lo que sea que me suceda será inevitable Pero ambos tienen que olvidarlo Tienen que seguir sus vidas Hagan lo posible para mejorar la vida de ustedes Y de los demás Aún hemos salvado a la aldea Será mejor que enfocarnos en eso primero Cuando la gente esté a salvo Lidearemos con mi destino No es hora de titubear Tenemos que estar listos y ser fuertes Para esta confrontación Está bien Ah, bueno También había otra habitación En la que había tres caras Ocultas en la oscuridad Y eran como las tres caras Del último conocimiento O sea, hay un montón de cosas Que no he hecho, tío Está bien, lo podemos hacer Y también había una zona Donde había como una puerta con llave y tal No sé Mostrémosle a este tipo Que no es bueno molestarme Perfecto Ya casi llegamos A ver, párense Al caballero negro Me lo voy a murfear Ya verás Joder, qué feo es, coño Tú, prepárate a morir Mis amigos Ya no seremos derrotados Por alguien como tú Este es el fin Qué guapo Qué guapo, ¿no? O sea, literalmente Te puedo tanquear, bro De locos No ¿Cómo pude haber sido derrotado? Entiendo tu predicamento ¿Predicamento? Pero no tienes que hacer esto Debo hacerlo Ustedes son idiotas Ovejas Solo merecen ser sacrificadas Los odio a todos Es el niño ¿Os acordáis? Enfermo y feo Así que el fin de tu venganza Solo era matar a los inocentes Detén el veneno, caballero Los aldeanos no te han molestado Los mataré a todos No moriré aquí No puedo morir No morir Revienta Claro, porque la armadura Es el que le contenía, ¿no? Ah Hostia, la gorgona de atrás La gorgona inactiva Está despertando Levántate Mi príncipe Une tu cuerpo moribundo A nosotros Seguro con la torre Y derrota a tus enemigos ¡Ay! No lo veis Perdón Bueno Este es masijo ¿Qué sucede? Prepárense No es el fin Este es masijo de carne Esqueroso, ¿vale? Me quita tres ¡Ay, me caí! 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 Lo rebloqueado, Snakehead Vale, ha estado complicado Hay una mano ahí En el trozo de ojo que falta Ah, el caballero oscuro Por fin Es el fin, gracias a los titanes Yo juro, podemos ir Me batería por una camilla caliente en este momento Sigo vivo por ahora Bien hecho, Arias, Kiuli Al, ¿y ahora qué? ¡Eh, se está yendo! Sería mejor no preocuparnos por eso Yo, no te vaya, por favor No te tienes que ir, podemos hacer algo Podemos irnos lejos de aquí Ese titán jamás te encontrará ¡Eba! Apareció ahí Kiuli, Arias, mi destino fue sellado hace mucho Pero gracias a ustedes no tengo miedo ¡Cállate! No tiras a ninguna parte No me gustan las despedidas Tienes que ser valiente, Arias Si la gente cuenta contigo Cuida de sus familias mientras no estoy, ¿ok? Quiero que ambos vivan vidas felices Tú no ayudarás a nadie ¡Maldito! Tú sentirás el sufrimiento que has ocasionado El dolor Debes sentir lo que yo he sentido Incluso si es lo último que haga ¡Te mataré! ¡No! Epimeceus Has completado tu tarea Y he venido a reconectar lo que me pertenece ¿Pertenece? ¿Mi vida no vale las incontables almas que te he dado? Sí, una pequeña delicia Pero esas almas eran débiles Simples gotas en un océano Pero tú El obtener un alma como la tuya Es algo que no puedo renunciar Te he servido por años Merezco más de tu parte Suficiente Tenemos un trato Tu alma no me pertenece ¿Ese era un boss nuevo? No ¡El homúnculo! ¡Ah! Como está ligada su alma Igual se llama homúnculo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es? Es una parte de mi alma ¡Trucos! Estás jugando un juego muy peligroso, Algus Parte de mi alma está ligada a esta criatura Me temo que tendrás que esperar para el resto Es decir No me verás hasta que yo esté listo para morir Él es el viejo Hasta luego, Pymeteus Y muchas gracias ¡Algus! No habéis atrevido a engañarme hasta ahora Algus Te has ganado algo de tiempo Te dejaré ir por el momento Pero algún día regresaré para recolectar lo que me pertenece Hasta luego Estaré esperando el día que nos volvamos a ver Episodio 2 Astalón Episodio 2 Lógrimas de la Tierra Un juego de Madcap y John LePage ¿Hay un Astalón 1? ¿Hay un Astalón 1? Ah, mira El río ha vuelto a las aldeas Y la gente puede beber tranquila del río, ¿no? Han restaurado Han eliminado el veneno Los reciben como héroes Como lo que son, coño Escúchame Qué juegazo Qué absoluto juegazo, tío El mejor Metroidvania que he jugado en los últimos años De verdad Desde Hollow Knight No he jugado un Metroidvania tan bueno Bueno, Hollow Knight Ori Y Astalón Qué guapo, tío Encima el toque retro Pero también se nota la innovación, ¿sabes? Y la frescura de De ser un juego Actual O sea, han cogido Todo lo bueno De todos los Metroidvanias Me ha encantado, tío Me ha encantado El movimiento de los personajes Responde súper bien El combate Responde muy bien Hay mucho feedback con los enemigos Con los bosses Con los golpes Los escenarios están muy bien interconectados He echado en falta A ver, lo único que no me ha gustado Nada del juego Era que Tuvieras que empezar todo el rato Desde el principio ¿Sabes? De la puta entrada, coño ¿Para qué coño están las hogueras, tío? ¿Para qué quiero yo guardar en la hoguera? ¿Sabes? Aparece en la puta hoguera al morir, coño ¿Sabes? Y no poder tirar TP entre hogueras Pero bueno Eso supongo que hace Que le des más vida al mapa Con las Creces por jugar A vosotros Vaya jugazo Por los ascensores Pero me ha gustado Y me he dejado seguro Con un montón de secretos Porque me han quedado muchas cosas No he hablado Con el chiquitín este Del bestiario Igual podemos volver a entrar ¿No? Y seguir la partida Para desbloquear Todos los secretos Porque me quedaron muchas cosas Que no tengo ni puta idea ¿Sabes? Hubo un sitio Que encontramos con una puerta En... Dorada Con unas rejas Perdón Luego La cara ¡Eh! Me han dado un logro Vanquisher Y God of the Tower Observa el final número 2 Desbloquear el modo de juego El caballero negro Derrota todos los gorgones Uno por uno Nuevo juego ¿Cómo nuevo juego? Final 1 Final 2 Completar el modo Para desbloquear Completar el modo caballero negro Ah, vale Como tengo 100% De las entradas del bestiario Desbloquear todos los demás secretos Completar todos los... Vale Me he dejado, tío Clear 100 de mapa Y 100 de objetos A ver Eh, mira el caballero negro Aquí hablando Está ahí detrás Bueno, hablando Está como con una estatua O algo A ver, quiero ver ¿Dónde empezamos? Hay que volver a hacer todo, ¿no? Subir a la cima y tal Que bueno Puedo encontrar los secretos Que me faltan Vale ¿Y lo del modo de juego ese? A ver Y el modo Borrush Ponía, ¿no? Ah, vale Que es un nuevo juego Nuevo juego Nuevo juego Vale O sea Tendría que crear un... Vale Lágrimas de la tierra El caballero negro ¿Hay otro modo más? Los gorgones que habitan la torre de serpientes Reciben un joven como sacrificio Deciden probar su determinación Al obligar de ascender la torre Y ganar su supervivencia Reta a los gorgones A la torre nuevamente De la torre nuevamente A ver esto, chicos No me digas que es un nuevo juego No me digas, ¿sabes? Es el pasado, ¿no? Igual es la historia Del caballero negro No te creo, chaval Un sacrificio Triste, ¿no crees? Que sus padres lo echaran de esa forma Los humanos son basura Tendremos un festín El niño es demasiado pequeño para comerlo No es lo suficiente para los tres Un festín de festín Vale, cállate Usemos la armadura Si este niño puede ser convencido a ayudarnos Podríamos obtener suficiente fuerza Para liberarnos de esta torre Había una sala donde estaban estas tres caras Curaremos a este cuerpo enfermo y roto inmediatamente Una vez que llegue la hora Añadiremos la armadura Y solo si el niño es capaz de superar el desafío de la torre Poder ganar supervivencia Pero si fracasa Lo destriparemos Muchos años pasarán El niño se convertirá en un adulto Los gorgones tomarán ventaja a su tristeza Para manipular su mente Hasta que lo único que sepa Es seguir sus órdenes Conforme pasan los años Sus memorias de la aldea Las sectas Sus padres Todas serán reemplazadas con el odio Ahora Unido a una antigua armadura El niño está ansioso de pasar el desafío de la torre Para demostrar su valor a los gorgones que la habitan La única familia que él conoce Somos el puto caballero oscuro Tío ¡Hostia! ¡Qué pedazo de salto! Ah, pero es pasarme el juego entero ¿Me tengo que pasarme el juego entero otra vez? Tiene pinta, ¿eh? ¿Con estos pedazos de saltos? Vale, es pasártelo todo de nuevo, ¿no? Lucero del alba Ah, pudo romper las ¿Puedo romper estas amarillas de una vez? Vale, no, pero ¡Qué fuerte! O sea, tienes que pasar otra vez el juego Pero con el caballero negro Tengo un poquito de pereza No te voy a engañar ¿Y la voz rush? A ver, la voz rush Y lo dejamos ya, ¿vale? Supongo que tengo desafiartos a todos los bosses Uno tras otro ¿Pero qué? ¿Con lo fuerte que voy? Ah, no Tengo treinta de vida Y no tengo mis habilidades A ver Oh, el de la sangre Que es un asco, tío A mí este voz no me gustó nada, ¿eh? Me pareció un puto coñazo Bueno, pero puedo Vale, sí Vas boss tras boss, ¿no? Imagino que después de cada boss Podrás mejorar a tu personaje de alguna forma Vale Pues chicos Esto ha sido hasta No voy a pasarme el juego otra vez Con el caballero negro Ni hacer la voz rush Me da un poco de pereza Me ha encantado Me ha parecido un absoluto juegazo Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Si es así Suscribíos Activad la campanita Dejad un like, un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Y nos vemos en la siguiente serie Nos vemos Chao 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 Gracias.